No hay quien parar en los SUVs, te guste o no. Desde que aparecieron en el mercado hace unas décadas han escalado posiciones sin parar, venciendo a todos los obstáculos. Han reventado con todo lo establecido en la industria automovilística, tirando la puerta abajo. Literalmente, esas imágenes que has visto corresponden a la presentación de la primera generación en el Salón de Detroit del Jeep Grand Cherokee Tatar Abuelo del modelo que tenemos hoy aquí. Era el año 1992 y Jeep buscaba replicar el éxito que ya había tenido con el Cherokee, el hermano pequeño de este coche, y que muchos consideramos el primer SUV moderno de éxito de la historia. Además, el Grand Cherokee traía al mercado un nuevo segmento, el de los SUV premium, el de los SUV de lujo. Y de hecho, esta unidad que tenemos hoy aquí cuesta nada más y nada menos que 100.120 euros. Hay tantas variantes que las ventas de SUV han ido subiendo como la espuma en los últimos años. En España suponían en torno al 10% de las ventas en 2010. Cinco años después alcanzaban el 18%. 2020 fue el año en que superaron las matriculaciones del resto de carrocerías. Y en 2023 prácticamente 6 de cada 10 ventas fue un SUV. Y hasta aquí hemos llegado, ¿pensarás? Pues lamentamos decirte que creemos que no. Y para ello, pues hemos echado un vistazo a las ventas de Estados Unidos, que es el país donde comenzó la locura SUV. Es cierto que es un país donde el combustible es relativamente barato, no hay demasiados problemas de espacio, ni para aparcar, ni para guardar el coche, y los hábitos de conducción son bastante distintos a los que tenemos aquí en Europa. En 2008 la crisis parecía que acababa con la moda SUV en Estados Unidos, pero nada más lejos de la realidad, ya que resurgieron y en 2010 superaron las ventas del resto de carrocerías. Desde entonces no dejan de crecer y en 2023 ya fueron 8 de cada 10 ventas, incluimos las pick-up. Como ves, el dominio SUV llegó a España pues una década después que en Estados Unidos, pero al igual que hicimos en su día con los coches diésel, pues aquí abrazamos las modas automovilísticas con entusiasmo y rapidez. Y es que cuando analizamos las ventas globales en Europa, no ha sido hasta mediados de 2023, ahí por verano o septiembre, que las ventas de SUV no han superado a las del resto de carrocerías. No solo eso, sino que además, por primera vez en la historia, un SUV ha sido el modelo más vendido en Europa. Ese no es otro que el Tesla Model E, que además es eléctrico. Pero yo veo a este gran Cherokee y veo al Tesla Model E, y la verdad es que tiene muy poco que ver. Y luego piensas en, yo qué sé, en el Seat Arona, por decirte el SUV más vendido en España y no tiene nada que ver ni con uno ni con el otro. Y luego piensas, yo qué sé, en el Ferrari Puro Sangue, por ejemplo, y no tiene nada que ver con ninguno de los tres modelos que te hemos citado. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué es un SUV? Y como tenemos hoy aquí al Jeep Grand Cherokee, que es un modelo de enorme importancia histórica en la historia de la automoción, valga la redundancia, vamos a intentar explicártelo. ¡Empezamos! Descubre en Coches.com las mejores ofertas de renting, vehículo nuevo y vehículo de ocasión. Decide con cuál te quedas y, sobre todo, disfruta. Coches.com, desata tu movilidad. ¿Qué es un SUV? Tranquilos, esta vez no me he traído el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es lo que suelo traerte cuando intento explicarte los términos. Y es que SUV no aparece, para que lo entiendas fácilmente. Un SUV es una mezcla entre un turismo convencional y un todoterreno. Las siglas vienen del inglés y significan SUV, Sports Utility Vehicle, vehículo utilitario deportivo. Pero, ojo, no tienes que entender el término deportivo como esos vehículos que son eficaces a altas velocidades, sino que ese deportivo viene más de deporte y de aventura. El Departamento de Transportes de Estados Unidos sí que los define. Y los define como un vehículo construido tradicionalmente sobre un chasis de un camión. Ojo, que el término track es mucho más amplio en Estados Unidos que, como lo entendemos aquí en Europa, a un camión. Y es ahí donde estriba la principal diferencia entre un todoterreno y un SUV, su arquitectura. Un todoterreno se asienta en un chasis de escalera, también llamado de largueros y travesaños. Sobre esa base se asienta habitáculo y carrocería, que es una estructura independiente. Son robustos y fáciles de reparar, pero muy pesados. Un turismo se realiza sobre un chasis monocasco, donde el bastidor y carrocería son un conjunto indivisible. Son más ligeros, fáciles de fabricar y facilitan tener más espacio interior, pero no tan resistentes a un uso extremo. Historia de los SUV Coger la base técnica de un turismo y colocarle encima una carrocería con forma de todoterreno no fue idea de Jeep, pero sí que fueron los primeros que lograron popularizar la idea. Y a fin de cuentas, piénsalo, ¿quién no quiere un vehículo de uso mixto con una imagen robusta, tipo Wrangler, y al mismo tiempo práctico, como un vehículo convencional? Hablamos del Jeep Cherokee, construido sobre un chasis monocasco y estética ruda. Con tracción total y una buena altura libre al suelo, tenías un coche que valía perfectamente para circular por los caminos de la América Profunda. Era 1974, un año después de la crisis del petróleo. La gente empezaba a mirar el consumo de carburante, incluso en Estados Unidos. Disponible con tres y cinco puertas, arrasó en ventas. Y luego otras marcas copiaron la idea. Fueron vitales en el auge de los submodelos como el RAV4 de Toyota y aquí en Europa el Nissan Qashqai, que ya renunció sin tapujos a cualidades camperas, combinando lo que entendemos como un SUV y un turismo, que es lo que hoy muchos llaman crossover. Ahora hay centenares de opciones en todos los formatos. Cherokee, RAV4 y Qashqai fueron los tres modelos que empujaron a la industria a fabricar SUV en masa. Pero antes hubo otros modelos que podíamos considerar algo así como la prehistoria de los SUV. Los precursores. Esos tres vehículos, Cherokee, RAV4 y Qashqai, están creados sobre un chasis monocasco. Y este fue un invento bastante antiguo. De hecho, es un invento de Lancia que lanzó en 1922 con el Lamba. Pero en aquella época a nadie se le ocurrió hacer un vehículo con capacidades off-road sobre esa base técnica. Más bien el camino fue, al contrario, crear versiones de pasajeros de los auténticos todoterreno. El más señalado por todos como precursor original fue el Chevrolet Suburban Carriol de 1935. Un coche con las dimensiones de una furgoneta con capacidad para ocho pasajeros y mucho equipaje. Un motor de seis cilindros de 60 caballos movía las ruedas traseras y era ideal para moverse por caminos. Y es que apenas había carreteras en condiciones antes de la Segunda Guerra Mundial. La contienda mundial fue el punto de inflexión en el mundo de los todoterrenos. El más conocido de la historia, sin duda, es el Jeep Willys, que es la base, el precursor del actual Jeep Wrangler. Pero al otro lado del telón de acero que se estaba fraguando en esos momentos, también hay algunos modelos muy interesantes, incluso previos al Willys. Pero, ¿qué pasa? Que son menos conocidos. Uno de ellos es el Gaz 61, fabricado en 1940 por la empresa soviética Gaz. Era un coche muy curioso porque tenía, obviamente, tracción total y era capaz de superar pendientes de 38 grados y badear ríos de hasta 62 centímetros de profundidad. Lo movía un motor de 3,5 litros y le habían puesto una carrocería muy elegante tipo Phyton porque era el encargado de llevar a los dirigentes, a los mandos militares, al frente de batalla. Mencionamos a Gaz porque suyo fue el primer SUV de la historia, tal y como lo concebimos hoy al día. Hablamos del Gaz M72. Realizado sobre un chasis monocasco, su carrocería estaba 15 centímetros más elevada que la berlina Gaz M20 Póveda de la que derivaba. Y tenía una tracción total adaptada del Gaz 69, que era la copia comunista del Jeep. Lanzado en 1955, era ideal para moverse por las estepas de la extinta Unión Soviética. No había entonces en el mundo un 4x4 más cómodo. Se fabricaron apenas 4.677 unidades en tres años, pero todavía hoy circulan muchas unidades por las carreteras de los países exsoviéticos. Si el comunismo tuvo versiones civiles de sus todoterrenos militares, ¿cómo no iba a aprovechar el capitalismo ese filón de mercado? Pues eso ocurrió nada más y nada menos que en 1946, solamente un año después de acabar la Segunda Guerra Mundial con el Jeep Willys Station Bagel. La idea desarrollada por Brooke Stevens fue darle al todoterreno una cabina metálica para que pasase de saltar trincheras a llevar a la familia por caminos o al centro comercial. Bueno, igual en aquella época iba más a la iglesia que al mall. Realizado sobre un chasis de escalera, era más cómodo y versátil que un Jeep, pero ojo, no tenía tracción total, era de propulsión. Pros y contras de los SUV Llegados a este punto, creo que ya todos podemos entender que los SUVs están pensados para ser coches versátiles, capaces de moverse por diferentes superficies sin llegar a ser tan capaces como un todoterreno. Obviamente, al estar en un término medio, esto nos deja con algunos pros y algunas contras. Vas a ganar ciertas cosas y vas a perder otras. Hemos decidido sintetizarlo en 5 puntos. 5 puntos a favor de los SUVs y 5 en contra. Si eres propietario de un SUV y crees que nos hemos olvidado de alguno, te invito a usar ahí las cajas de los comentarios para que nos cuentes por qué la gente debería apostar por este tipo de vehículos. Si por el contrario los odias y los aborreces, pues también te invito a que abramos un acalorado debate ahí abajo y nos cuentes por qué no deberías comprarte un SUV en tu vida. Y vamos a empezar, me da igual por los pros y por los contras, así que que lo decía la suerte. Empezamos por los pros. Ventajas de los SUV Primero, imagen. No compras de igual modo un vehículo que una lavadora. En los coches hay un componente emocional y los propietarios de coche, cuando pueden permitírselo, pues buscan que su vehículo proyecte una imagen de él mismo determinada. En los años 80 nos conquistaron los coupés. Ahora, el coche de moda es el SUV, más grande que un turismo convencional con mayor presencia y poderío. Segundo, versatilidad. Como contamos con una mayor altura libre al suelo, independientemente de que el coche tenga tracción 4x4, va a ser más fácil ir por caminos o sortear pequeños obstáculos. No hablo de zanjas, sino de badenes, bordillos o baches. Y sí, podrás aparcar de manera irregular en zonas donde otros coches rascan los bajos. Tres, acceso y visibilidad. Como tenemos un vehículo más grande, también tenemos unas puertas de mayores dimensiones para acceder al habitáculo. Además, siempre es más fácil subirse a un coche que bajarse a él. Si sufres de dolores de espalda, articulaciones o cuello, agradecerás un SUV. Además, como vas sentado más alto, ves mejor lo que te rodea. Cuatro, amplitud. Como tenemos unas ventanillas más verticales, un parabrisas mucho más alejado y una mayor altura libre al techo, tenemos una mayor sensación de amplitud. Detrás es más sencillo subir a un niño a una sillita o ayudarle a ponerse el cinturón sin tener que agacharse. Y como son más anchos, son mejores para ir tres personas detrás. Algunos modelos permiten mover la banqueta trasera longitudinalmente y hay opciones con siete plazas. Comparado con un molo volumen, no tienen un interior tan modular. Y esos asientos extra no son tan generosos, pero ahí están. Cinco, mayor maletero. Son vehículos más altos, por lo cual, a igual longitud, tenemos una mayor capacidad de carga. Contras de los SUV. Vamos ahora con las contras. La primera, son más caros. Puedes comprobarlo tú mismo. Elige un SUV y su modelo equivalente de turismo, con igualdad de motor e equipamiento, son vehículos más costosos. Tras analizar los 20 modelos más vendidos del mercado con equivalente en turismo, hablamos de que tienen un precio un 12% más caro, que no es poco. Segundo, tienen un mayor consumo. Son vehículos más grandes, más pesados, con lo cual necesitan más energía para moverse. Al mismo tiempo, sus formas más cuadradas los hacen que sean mucho menos aerodinámicos. Como tienen mayor superficie frontal, ha de apartar más aire a su paso. Gasta entre un 10 y un 15% más si comparas un turismo y un SUV con la misma mecánica. Se nota mucho más en motores de gasolina que en diésel. Tercero, un mayor gasto de mantenimiento. Según un estudio de Euromaster, los neumáticos de un SUV tienen una vida un 30% inferior a la de un turismo convencional. Si además eliges ruedas de llanta grande con poco flanco, peor, porque los componentes del neumático son más rígidos y van a durar menos. Amortiguadores y suspensiones también sufren más, pero ahí sí que entra en juego el uso que se le dé al coche. Cuatro, peor dinamismo. A un coche más alto, más voluminoso y más pesado le cuesta más tomar las curvas. No puedo mirar por todos los SUVs. No se preocupe con los SUVs. Hay una curva linda detrás. Esto igual es una exageración, pero son más torpes, aunque reconozco que algún SUV que he probado sorprende en este sentido. Eso sí, su berlina equivalente irá mejor si buscas esas cualidades en un coche. Y quinto, son menos seguros. Obviamente un vehículo con estas formas, de este volumen, pues le cuesta más esas reacciones rápidas ante un accidente como acelerar, frenar o esquivar un objeto. Eso sí, en caso de choque contra otro vehículo, siempre tiene las de ganar el que lleva el coche más grande. Eso da una falsa sensación de seguridad y es bastante injusto con quien no puede permitirse comprar un vehículo tan grande. Y sobre todo, con los peatones. Un reciente estudio de Science Direct alerta de los peligros de tener un capó tan alto y vertical. Indican que por cada 10 centímetros más de altura que crece el capó de un vehículo, se vuelve un 22% más mortal para los peatones. Lo mismo indica el IHHS, el Euroncap estadounidense. Si el capó levanta más de un metro del suelo, tienen un 45% más oportunidades de casar víctimas con un capó de 76 centímetros o menos. En resumen, un SUV tiene un diseño que gusta más, es más amplio y confortable para una familia y tiene mayor capacidad de carga. Por sus contras, pues obviamente ya te los hemos dicho, necesitas más dinero tanto para comprarlo como para mantenerlo. Y luego tienes un vehículo que se comporta en carretera pues algo peor y no resulta tan seguro. De nuevo, te animo a usar la caja de comentarios para que nos digas qué piensas sobre estos aspectos. Los SUVs de lujo Parte de esas contras se resuelven a base de tecnología. Montas en un coche de mayores dimensiones, pues unos mayores frenos, unos mejores amortiguadores, motores más potentes, cajas de cambio más eficaces y capaces. Pero claro, eso eleva el precio y eso es precisamente lo que hacen los SUV Premium. Estas carrocerías empezaron a llamar la atención de los fabricantes Premium, de los fabricantes de lujo, porque vieron ahí una enorme oportunidad de negocio y obviamente la aprovecharon. Te contábamos antes que el Jeep Grand Cherokee fue el primero en 1992 en inaugurar este segmento, pero antes hubo otras propuestas. Fue otro Jeep, el Vagoner lanzado en 1963, el considerado por muchos como primer 4x4 de lujo, con todas las comodidades de cualquier automóvil. A la versión Super Vagoner, presentada en 1966, la movía un motor V8 y tenía aire acondicionado, techo solar, asientos con ajustes eléctricos, cosa que no tenía ningún todoterreno en la época. De ahí que costase más del doble que un Vagoner clásico. En 1970 aparecería el Range Rover original, que pretendía combinar la comodidad en la carretera de una berlina Rover con la capacidad todoterreno de un Land Rover. Al igual que con los subgeneralistas, esos primeros subpremium, pues tenían más que ver con los todoterreno, porque usaban un chasis de escalera. De hecho, el Range Rover no utilizó chasis monocasco hasta su tercera generación, hasta el año 2021. Pero justo antes de esa fecha, antes de llegar al siglo XXI, llegaron otras propuestas con las que vamos a comparar hoy a este Jeep Grand Cherokee. En 1997 llegó al mercado el Mercedes ML, que es el actual Mercedes GL. Dos años después, en 1999, llegó el BMW X5, que la marca catalogó como Sub Sports Activity Vehicle. Otro rival europeo podría ser el Range Rover Sport, pero hoy en día el actual Land Rover Defender lo vemos como un rival mucho más directo. ¿Podrá el americano con los subpremium europeos? Todos ellos tienen versiones híbridas enchufables como este Jeep Grand Cherokee 4xE. No vamos a extendernos demasiado en el diseño de este coche, porque no es el objetivo del vídeo. Además, puedes verlo tú mismo y Jorge está hoy ahí grabando unos planos maravillosos para que tú puedas verlo y opinar. Eso sí, un par de detalles. No nos faltan aquí las parrillas superior divididas en siete partes. Muy, muy clásico de los Jeep. Y nos dice la marca que todo este morro y toda esta parte frontal intenta imitar a la cabeza de un tiburón. Ópticas, pues muy modernas, divididas en dos. Y la verdad, aunque tenga esos detalles clásicos, sí que vemos el coche como un modelo totalmente nuevo. No podemos dejar de ver esta enorme toma de aire inferior y luego ya, si nos vamos hacia el lateral, pues detalles que nos gustan, como estas llantas de 21 pulgadas que tiene el acabado Submib. Y vemos que todo el conjunto es un coche muy sólido y muy robusto al mismo tiempo. O sea, imponente, vamos a decir. Eso sí, la línea de cintura, que siempre es muy alta en los Sub, pues aquí se ha reducido respecto al modelo precedente y esto nos da más superficie acristalada. Y esto, créeme, es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos más luz en el interior y también una mejor visibilidad. Acabado Submib Reserv que tenemos, pues tenemos detalles cromados en algunos sitios, dándoles ese toque de elegancia y nos ha gustado mucho cómo cae en forma de cuña este pilar trasero. Es un coche grande, de 4,91 metros de longitud, de los que casi 3 metros, 2,96, corresponden a la distancia entre ejes. Otras cotas son el 1,96 de ancho o el 1,79 de altura. Puedes pensar que se vende poco debido a esas dimensiones, pero un BMW X5 o un Mercedes GLE son más largos. Solamente el Land Rover Defender es notablemente más corto en su versión 110. En un vehículo polivalente son de vital importancia las cotas off-road. Las mejores sin duda son las del Defender, pero un Jeep Grand Cherokee no se queda tan atrás salvo en el ángulo ventral y el de salida. Se notan sus mayores dimensiones. Tienen tracción total y van muy bien por caminos, pero los subpremium alemanes no están tan preparados para superar obstáculos. Interesante también aquí el coeficiente aerodinámico. Se ve enorme, con una superficie frontal de casi 3 metros cuadrados. Son 2,95 metros cuadrados, pero tiene un mejor CX que el Defender. Resulta alucinante la cifra que anuncia el Mercedes, de 0,29 CX. Por diseño, el interior del Jeep Grand Cherokee nos ha recordado un poco al del Compass, pero aquí sí que se respira realmente un ambiente premium, sobre todo en este acabado Sumi Reserv, que es el más alto de gama. Y es que tenemos cuero aquí en el salpicadero, cuero también en estos asientos que son maravillosos, con ventilación, calefacción y un montón de funciones de masaje. Y cuero también incluso en puertas, pero en toda la puerta, incluso abajo en la parte de las bolsas de las puertas está recubierta en cuero. Y nos ha gustado especialmente toda esta madera en el denogal que encontramos aquí en el salpicadero, en las puertas o en este volante. También, ojo, detalles de metal de verdad, como aquí en el selector del cambio. Y lo único que afea un poco el conjunto es toda esta consola central que abusa del negro piano, que se ensucia mucho, sobre todo en un coche que puede salir, como verás, bastante del asfalto en sitios donde suele haber polvo. En general, el salto evolutivo es brutal en este coche en cuanto a calidades, también muy buena calidad de realización, pero queremos que un pelín por detrás del de sus rivales europeos, que además también tienen mayores posibilidades de personalización. No falta tecnología, desde la instrumentación digital con una pantalla de 10,25 pulgadas que tiene distintas opciones de visualización, a la central, que no es muy grande para el estándar actual, 10,25 pulgadas, pero es más que suficiente y el sistema Uconnect resulta bastante fluido. Además, tenemos un montón de botones físicos, tanto del climatizador como otros en la parte superior e inferior, que resultan muy útiles como accesos directos. ¿La sorpresa? La pantalla de 10,1 pulgadas en frente del copiloto, para que pueda ver contenidos, incluso vídeos. Y no, no se puede ver desde el asiento del conductor. Aquí detrás también una enorme sensación de amplitud piano para dos, porque este coche es tan grande que podrían caber incluso tres personas aquí detrás, o bien un adulto entre dos sillas de retención infantil, como hemos tenido aquí estos días, porque el túnel de transmisión no es demasiado intrusivo en este vehículo. Y luego, pues, muy buenos acabados también aquí detrás, da gusto, tanto asientos que están ventilados y calefactados, tenemos también climatización independiente, un montón de tomas USB-C, USB normales, una de 230 voltios, e incluso unas tortimillas para estas ventanillas. Es que tiene de todo. Punto negativo. El Grand Cherokee 4XE no está disponible en Europa con versión de 7 plazas. En Estados Unidos sí que existe. Es el Grand Cherokee L, con tres filas de asiento y más modularidad. Tampoco su resbal es cuando lo eliges con mecánica híbrida enchufable, pero sí puedes elegir un Mercedes GLE, un BMW X5 o un Land Rover Defender 110 con 7 plazas, siempre asociados a motores de combustión microhíbridos. Además, sus gamas son más completas en carrocería, ya que si quieres un ALE más deportivo, ahí están los GLE Coupé o BMW X6 y, en el caso del Defender, una carrocería más corta, el Defender 90 y una más larga, el Defender 130. El valetero anuncia 533 litros de capacidad. Sin ser una mala cifra, la verdad es que no resulta apabullante para tratarse de un vehículo de casi 5 metros de largo. Claramente le penaliza el sistema de propulsión híbrido, pero ojo, mucho menos que a sus rivales de tamaño similar. Solamente el BMW X5 alcanza los 500 litros. Obviamente puedes abatir los respaldos de los asientos traseros para ganar capacidad, logrando un espacio de 1160 litros hasta la altura de las ventanillas. Está bien rematado y tenemos una alfombrilla reversible para poder llevar enseres húmedos sin manchar el coche. Bajo el piso hay espacio para los cables de conexión y una rueda de repuesto de serie, que no tienen sus rivales. Pegas del sistema híbrido y algo a tener muy en cuenta si sales mucho del asfalto. Aquí bajo el capón nos encontramos con el sistema híbrido enchufable que mueve este coche. Son varios elementos. En primer lugar tenemos un motor de cuatro cilindros de gasolina, motor sobrealimentado que entrega 272 caballos de potencia. Al sistema de tracción total. Y luego pues tenemos no uno, sino que le acompañan dos motores eléctricos. El primero es un motor eléctrico que sí que se encarga de mover las ruedas del coche y que tiene 136 caballos de potencia. Está integrado en la caja automática ZF de ocho relaciones, que es una caja automática por convertidor de par. Y luego tenemos un segundo motor eléctrico que se encarga ya no de mover el coche, sino de generar energía eléctrica para alimentar todo el sistema. Y eso sí, sí que puede mover el coche a muy bajas revoluciones, a muy bajas velocidades, pero bueno, no es su misión principal. En conjunto, ¿qué tenemos aquí? Pues 381 caballos de potencia y ojo, nada menos que 637 Nm de par. Es, junto al Mercedes GLE 400e, el menos potente de los modelos con lo que los estamos comparando, donde destaca el BMW X5 XDrive 50e. Todos montan motores de cuatro cilindros. El más potente, también el de BMW con 313 caballos, que también tiene el propulsor eléctrico más capaz. Eso sí, el Jeep Grand Cherokee es el único que tiene un segundo motor eléctrico. No se trata de una potencia escasa, ya que si miramos el peso, se trata del más ligero entre sus competidores. De acuerdo, 2.434 kilos no son pocos, pero solo él y el BMW están por debajo de las dos toneladas y media. El tercer elemento de este sistema de propulsión es una batería que está ubicada ahí abajo en propulsión central trasera. Es interesante. Tiene 17,2 kilovatios hora de capacidad y la cargas desde aquí. En la aleta delantera izquierda tenemos la toma de carga, admite cargas solamente en corriente alterna de hasta 7,2 kilovatios de potencia. Y eso nos daría, con el coche cargado, pues nos homologa una autonomía de hasta 48 kilómetros en modo 100% eléctrico. En este punto de electrificación está por detrás de sus rivales, tanto en batería, donde como es habitual Mercedes monta una gigantesca, lo que explica en parte su alto peso y los más de 100 kilómetros de autonomía que homologa. Le supera el BMW X5, pero no admite cargas rápidas. Tampoco el Jeep, pero sí el Defender y el Mercedes, de hasta 60 kilovatios. Desde luego mejor contarte cómo va el Grand Cherokee, este sistema de propulsión híbrido, conduciéndolo. La verdad es que me han hecho dos veces la misma pregunta. Oye, ¿notas que llevas un coche tan grande, tan voluminoso y tan pesado? Y la verdad es que sí. De la misma manera que lo noté cuando probé en su día el Land Rover Defender, cuya prueba tienes por aquí en el canal. Y también he de decir que, respecto a la anterior generación, el salto dinámico es abismal. Para empezar, es un coche muchísimo más cómodo, muchísimo más cómodo que antes. Entonces, está mejor y sonorizado y tiene también unas buenas prestaciones. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros hora en 6,3 segundos, que está muy bien. Lo que pasa es que se enfrenta a unos auténticos monstruos. El X5 híbrido lo hace en apenas 4,8 segundos. Tampoco es un coche en el que su posible comprador busque precisamente esas prestaciones, sino más bien una sensación de control. Y si lo comparo con sus rivales directos, ojo, coches muy, muy caros, pues sí que podría tener una dirección un poco más precisa o una suspensión neumática que, aunque trabaja bien, pues que fuese un pelín más refinada. Y sí que es verdad que notamos bastante el viento lateral, pues debido a las dimensiones del coche. Eso igual podía estar un pelín mejor corregido. De todos modos, tenemos unos modos de conducción. Por defecto, arranca el auto en modo auto, que él solo genera y se va viendo, pues, cómo trabajar. Y lo calcula todo por sí mismo, pero podemos usar el modo Sport, que sí que endurece la dirección, pone un poco más afinada la suspensión y también realiza los cambios de marcha, pues, a un nivel de revoluciones un poco más elevado. Va a gastar más en modo Sport, ya no por llevar las revoluciones más arriba, sino porque también empieza el motor de combustión a generar electricidad para que siempre tengas los 380 caballos disponibles. El Grand Cherokee 4XE gastó en nuestro recorrido, para medir consumos, 9,7 litros a los 100, partiendo con la batería totalmente descargada. Es una cifra elevada, pero no me parece escandalosa, ya que con el anterior 10, el V6 de 3.0, nos quedamos en 8,6 litros a los 100. También, aquel coche pesaba casi lo mismo, siendo más pequeño, y no tenía esa batería con la que pudimos recorrer. En ciudad, en dos ocasiones, 40 kilómetros, que no son los homologados, pero no está nada mal. Puedes usar el botón Mass Regen para aumentar la retención y generar más energía cuando sueltas el acelerador. Y, por supuesto, cuenta con los modos de gestión energética habituales en los híbridos. Hybrid, que es el modo por defecto, Electric, para priorizar el motor eléctrico, o E-Safe, para mantener el nivel de carga o aumentarla. Hasta aquí, todo un uso normal y, vamos a decir, civilizado del coche, pero es que este vehículo, el Jeep Grand Cherokee, ofrece mucho más. Tenemos también modos de conducción específicos todoterreno. El modo Snow, nieve, el modo Sun and Mud, barro y arena, y el modo Rock, pero tenemos todavía mucho más. Tenemos para empezar la tracción total Quadradrive 2 de serie, con diferencial trasero bloqueable, así puede empujar sin problema, aunque una rueda patine. También reductora, con una increíble desmultiplicación de 2,75 2 a 1 para la caja de cambios. Y suspensión neumáticas, con 5 niveles distintos de altura, para poder alcanzar los 2,75 mm de distancia al suelo y 61 cm de vadeo, o superar las más duras trampas off-road. ¿Quieres más? La versión Trailhawk suma neumáticos específicos para todoterreno y desconexión de la barra estabilizadora delantera. Este coche es un auténtico SUV. Es amplio, es versátil y me ha parecido sobresaliente fuera del asfalto, eso sí, sin llegar a las extremas capacidades todoterreno que tiene, por ejemplo, su primo, el Jeep Wrangler Rubicon. En esta quinta generación me parece que se ha europeizado muchísimo y lo digo para bien, porque respecto a la anterior, pues tiene mucho más lujo interior, mucho más equipamiento y en carretera se comporta, pues de una manera muy, muy solvente. Está muy bien insonorizado cuando vas en autovía y luego, pues en carreteras con curvas, la verdad es que la suspensión neumática que equipa, pues trabaja bastante, bastante bien. Ojo, que este es un coche que corre, ya lo hemos visto y quizás peca un poco a la hora de sensaciones de frenado. Si eso es lo que buscas, pues esas sensaciones en carretera en un coche de este volumen y de este tipo, pues es posible, no te lo voy a negar, que un Mercedes GLE o sobre todo el BMW X5 te van a sacar más sonrisas. Además, cuentan con una amplia gama mecánica muy diversa, con versiones realmente deportivas pensadas precisamente para eso, para una eficacia en asfalto mucho mejor que este vehículo. Lo que, ojo, ya te digo, no va mal y en su sistema de propulsión híbrido enchufable, reconozco que me ha sorprendido gratamente. Lo que todavía no sé es que puede necesitar un coche de estas dimensiones con etiqueta cero. Luego es cierto que en ese equilibrio de ir bien por carretera y luego tener un comportamiento extraordinario fuera del asfalto, a lo mejor en esa conjunción quizás el Defender está un pelín por delante. Está un pelín por delante. Pero bueno, de todos modos, están muy parejos estos dos coches con esta quinta generación. También no lo voy a negar, estamos hablando de coches que cuestan prácticamente seis cifras. Cualquiera de los cuatro que te estamos mencionando a lo largo de este vídeo va a ser bueno y te va a gustar con casi total seguridad. Eso sí, si puedes pagarte las seis cifras que cuestan. De partida, el gran Cherokee cuesta 83.250 euros en el momento de grabar este vídeo. Un dineral, pero menos que el Defender y vídeo enchufable que va mucho menos equipado. El Mercedes, con mayor batería y el BMW mucho más capaz, se van todavía más lejos. Y sí, la unidad que probamos con acabado Sumi Reserve cuesta 100.250 euros. Una barbaridad para la mayoría, pero de nuevo, menos que sus rivales si igualas el equipamiento. Eso sí, si quieres este coche con estándar de gigante americano a un precio más reducido, no te olvides de visitar coches.com. Es ahí, en nuestra sección de coches nuevos, donde los concesionarios oficiales de la marca publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este coche y cualquiera del mercado a un precio más económico. Tenemos también ofertas y anuncios de kilómetro cero, coches de segunda mano y también una serie de herramientas de financiación que te ayudarán a pagarlo más cómodamente mes a mes. Y hasta aquí, este vídeo posiblemente un poco más largo de lo habitual. Me van a odiar tanto el cámara como los editores, así que para ellos y por ello, regalen que van a tener mucho trabajo a partir de este día de grabación. Regálanos un like y si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal para estar al día de todo lo que vayamos publicando a partir de ahora en vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!